Tiene súper cómodo, tío. Cuando abre un cofre, mira, cuando abre un cofre, ¿dónde está? Que comparto pantalla. ¿Dónde están los cofres, tío? Eh, abajo, abajo. Mira, comparto pantalla. No sale nada, o sea, es que es normal. Sí, normal todo. Mira. Es que es normal, es que no sale nada, es que solo sprint y punto. Es verdad, tío. Es la polla. Ya, lo que pasa es que no puedes poner esto. ¿De qué me pones eso? Porque mola, tío. No hablo por ahí yo. O sea, me pones eso, me pones eso. ¿Me pones esto? No, 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 no. Yo no hablo, yo hablo por Skype, bitch. A ver, ¿dónde? Que yo a usted no me lo sé, tío. Putos mapas nuevos, qué oso. A ver, ¿no te has visto el video vivo? Sí, pero no, así es verdad, de verdad, que es el lugar. A ver, salimos de esta suya, ¿no? Qué bien, qué grande se lo ha visto, tío. Va, va, va. Ah, algo que os paga tú, algo que os paga tú. Vete, vete, vete. ¿Qué usted me ha llevado? Sí, a mí también. Siempre que me cogen una espada en el cofre... Mira, mira el cofre de la derecha. Nada, tío, no hay espada, ¿eh? ¿No? No, no viene gente. Sube aquí arriba, ¿vale? Vete tú al avión. Ya cojo. Esto, ya cojo yo. Vale, 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 vale. Vete al avión. Tenemos espada de madera, ya. Ahí vemos cómo Isma va hacia el avión. Estamos reten... Estamos... ¡No, me caigo! Estamos retransmitiendo en directo. ¿Un cofre doble? Sí. ¡Lul, chaval! ¡Una caña! Qué cheto estaba este cofre. Pa' que digan que no es cheto este cofre. Joderos. Qué cheto estaba. A ver, ¿puedo poner el barco aquí? Guapo, 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 guapo. El maquina. Sal, lec. Simple. Regazo de la vida. Oh, maquina. Joderos, ¿en serio que no se abre? Es español, creo. Es que no se abre. ¡Lul! Que no puedo entrar, vale, ya. ¡Lul! Chaval, coge más cheto de mi vida, tú. Te lo he dicho. Un diamante, tú. A mí me... Yo tengo otro. Bien. Lo vas a dar, ¿no? Sí, sí, toma. Qué grande, chaval. A ver, me... Bueno, estoy bien, bien. Yo con los cofres que he cogido, mira cómo voy. ¡Uy! Ahí caí. Toma, toma diamante. ¡Cuidado mí no abajo! Toma, toma, te voy a hacer full iron. Toma. Ah, pues no full iron. Espérate, dame diamante. Y toma, ¿tienes espada? Sí, sí, sí. No deje el ojo de oro. No me llevan todo. Eh... ¿Cómo te doy esto? Estoy prendiendo todo esto, tío. ¡Cojo la mierda! Tío, hay más pro, tío. Tío, abajo, 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 abajo. No lo veo, eh. ¡Lul! ¡Es para ti, diamante, tú! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ven aquí! ¡Ese ha pillado la espada en el medio, eh! O sea, ese... Tú sabes que he cogido el cofre, ya, ya, eh. Es para diamante tiene el chaval. Que ya sé, pero que aquí hay una mesa gracia, pringao. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienes uno de iron, por casualidad? Te voy a decir que no. ¡Suben dos, suben dos, suben dos! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Suben dos, suben dos! Ven, ven aquí, ven aquí. Como me caiga, chaval. ¡Rápido, rápido, hostia! Que voy a quemar y no quiero que me vean. Rápido, sube, Inma. Ya. Me he quemado ahí. Entrate, entrate. Que el fuego haga su curso. Yo me pongo aquí, mira, 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 chaval. ¡Qué guarro, mira, mira! ¡Mirame, mirame! ¡No! ¡Qué, esto malo colado! Oye, ¿no estaban ahí? Sí, ¿no? Están quedando shifting los huevos de puta. Creo que se han bajado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Creo que se han bajado, ¿eh? ¡Ah! 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 me hagan putas que susto me has pegado cabron, me has matao eh cabron de mierda acidoso con tu puta madre hijo de puta de la venganza a ver ahora como te lo arreglas con esos dos tu puta madre venga venga te voy a ver te voy a ver ahora vamos a matar a esa gente van de cuero tío, van de sida y por que nos escondemos yo pensaba que... yo que se tío yo he visto al de diamante ese y ya me cague tu, ostia tu se estas haciendo cosas ah gore 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 tu 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 se han hecho un espadadero uuuh quinaura no 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 ha quemado uno ha quemado uno chaval puto chidoso o pestoso chaval hacker no 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 me llaman hacker en serio me llaman hacker no 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 que asco tío yo quería que me llaman hacker eeeh el diamante te dije donde estaba eeeh no se esta en una torre que tu es donde esta no esta ahi no tengo ni fucking idea vale lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo tiene que ir a una no se se ve pinta si se ve pinta que no chaval juhu 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 quémalo 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 Si eres listo, lo quemas y lo matas. Están quemados, tío. ¡Ey! ¿Este? ¡Quema, loco! ¡Corre! ¡Chol! El otro disparando es de flecha. El puto oxidoso. ¡Cuidado, cuidado, que como te doy una flecha, la has cagado! ¡Uf! ¡Cuidado, no, no, no! Chol, que te está tirando flecha al otro, hijo de puta. Avisa cuando tire flecha. ¡Te la tira, te la tira, te la tira! Te está apuntando con la flecha. Avisa cuando lance la flecha. ¡Ya! ¡Qué malo, tío! No me va a dar ninguna. ¿Es el nuevo o qué? ¡Se va, se va! ¡Se va, en serio! ¡Se va, se va, se va! ¡Ay! ¡El tío no tenía hacks! ¡No, no, no! Porque se puso a mirar a ese. Y si tuviera el kill aura, te hubiera dado ya. De la espalda, así que no. ¿Dónde se ha tirado, tío? Mira, sigue, sigue por ahí, por el agujero ese. ¿Pero qué agujero? ¿Ahí? Agujero ese, sí. El de la hierba esta. Tira por ahí para abajo el cabrón. Me ha vuelido ya. ¡Qué flechas, chaval, que ha tirado, tío! ¡Qué pena! Más para abajo. Tira a tope para abajo, tío. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Uff, hay lava, eh. Por aquí nunca me he metido, si te digo la verdad. Sí, pero mira, hostia, que ha matado a alguien, tú, qué guarro. O ha dejado a cosas tirado a alguien ahí o algo. Lo matas, eh, tienes... Lo matas. O sea, escapa de ti, ¿sabes? Porque yo siempre ganaré. Anda, ¿y estas cosas? Nah, no, no, no te interesa más, tío. Lo he cogido yo en plan todo, en plan rapilla. Tío, ¿quiénes son los que quedan? ¿Quiénes son los que quedan? ¿Quiénes son los que quedan? Tienes que pelear, tienes que pelear. Tú y ese y dos más. Me ha ayudado la lava, chaval. No, la lava no me ha hecho nada. Cuatro. Son team los otros dos que quedan, madre. Healy, es que eres tonto, tío. Es que te lo he dicho. Sí, pero ¿qué dices? Pero si me has empujado tú y más. No, pero ¿qué te he dicho? A ver, ¿qué te he dicho? Mira cómo son los otros. Pero es que estaban separados, eh. Uno tiene espada de manto, o sea, están muertos. ¿Qué tiene que te da? ¿Sponsor? Un underpel, un underpel, un underpel, un underpel. Y dime que puedes, tío. ¿Sponsor? Marquitura. Sí. ¡Dámela, dámela! ¡Gracias! Pues fue por los puntos que te maté anteriormente, o sea. A ver, son dos puntos. Es que he matado a tres, tío. Pero es que son un team y no creo que... Son un team y van... Claro. Ya, pero los teams suelen matar... Si yo he matado... Si yo he matado a cuatro. Si estás en un boca caído, no sé lo que te va a matar. Vale. Vale. Vale, bitch. ¡Oh, cojo! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Pregauch. ¡Como nu pa! Ay, lo veo, yio. ¡Jajaja! YIcha a lo mejor ganes tu, a lo mejor ganas tu claro que yo creo que si, como ganes tu lo subes cuidado, cuidado yo me quedo aqui haciendo sitio y ya esta si 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 que este tiene boboa y un boboa a ver que tengo 45 flechas, me puedo aburrir aqui tirar flechas, mira tiro para alla parqueros, parqueros estamos en un avion, estamos en un avion esperate como se dice a cuanto bin matado a how many people in the world how many 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 se habrán quedado campeando donde las han encontrado los tios 6 31 te estan roleando me van a caer por culo ay yo mate hay kill 23 o no 21 toma, toma el mechero toma el mechero y los coge el nota yao y está matando, lo está matando el compañero y se me tira ahora y lo tiro No, 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 no No, no, no Está full, está full de vida ¿Cómo sabe, guarro? ¿En la magia? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo cinco? ¿Cuatro? No, 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 que te suicida, que te suicida, eh No, 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 vale No, 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 vale Hostia, que guarro, la ha matado, ¿sabes por qué? Para la kill, sí, sí No, no, va a ganar, eh ¡Era que he brindao! ¡Qué edad que le cae los rayos! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¡Prigao! ¡Prigao! Esta la sube, eh ¡Aaah!